La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias tiene previsto llevar a unas 600 personas a la marcha que está programada para el próximo 29 de marzo en San José, como defensa al sector agropecuario. Lo hemos llevado a marcha porque no es bloqueos, no es ir con violencia, no es ir a pronunciarnos de que estamos siendo afectados con las políticas actuales de este gobierno. Bien, y hago un paréntesis aquí, estamos hablando del sector agropecuario, y también estamos hablando de lo que estamos viviendo hoy. Si bien es cierto mucho de lo que el sector agropecuario ha venido en la parte de perder posicionamiento a nivel país, viene de gobiernos atrás, con eso ya definitivamente podemos hacer algo, vamos a corregir. Estamos hablando muy puntualmente de lo que estamos viviendo en esta Administración Chávez, principalmente con la apertura que él viene tratando de implementar, apertura de mercados, traer todo lo que, si nos dieran las condiciones, en este país podríamos producir mucho de eso. Desde la Unión cuestionan al gobierno la falta de apoyo hacia el sector. No tenemos una política de apoyo, ¿verdad? No la hemos tenido en muchos años, pero en esta vez lo sentimos aún más que está faltando esa política, ese apoyo al sector. Y la apertura comercial, hay efectos ya de decisiones que ha tomado, como lo podemos ver en el tema de la ruta del arroz, cuando productores te dicen que tienen que cortarle el sustento a 500 trabajadores, porque definitivamente no da. Y aquí hay que hacer un paréntesis también, porque el pueblo muchas veces no conoce que es la ruta del arroz, ¿verdad? Simplemente nos llenamos con que nos van a bajar el precio en los supermercados de comprar la bolsa de arroz. El mensaje del sector agropecuario es claro y es defender a miles de empleos y el sustento de familias en todo el país. Entonces es parte de lo que nosotros vamos a ir a decirle en esta marcha al pueblo, a los diputados y al gobierno indirectamente. El gobierno, no hemos querido entrar mucho en choque de él con el gobierno, porque sencillamente no escucha. Entonces, no nos vamos a desgastar. ¿Qué necesitamos nosotros en este país? Bueno, por ejemplo, las propuestas que el gobierno quiere hacer en el tema de modificación de leyes o en el tema de aprobación de adhesiones a tratados de libre comercio, porque no son ni negociaciones, como es Alianza del Pacífico, necesita 38 votos. Si no tiene los 38 votos, no pasa. Entonces, nosotros hemos venido trabajando con los diputados de crear esa conciencia que necesitamos 20, 23 votos de los diputados para que la ley no pase. Eso es el tema de Alianza del Pacífico, que es, si la logran, si lograse pasar, es venir a cerrar prácticamente el sector agropecuario en este país. ¿Y qué es el sector agropecuario en este país? Somos alrededor de 600 mil personas que vivimos de esto. ¿Qué vamos a hacer? Si sacamos a 600 mil personas de producir, no sabemos qué van a pasar a hacer. Seguro hacer filas en el IMAX para que el gobierno le vea a ver qué da. Ser escuchados es la intención de esta marcha pacífica. El gobierno viene queriendo implementar cosas, y esto es grave y quizá más grave, dependemos de cómo lo veamos, que viene minimizando la participación de los ciudadanos en diferentes tomas de decisiones. Este país lo construimos, por algo se dice que somos muy demócratas, mucha democracia, porque todos queremos opinar, y tenemos el derecho de opinar, así nos lo dice la constitución política. Pero este gobierno ha venido con la línea de mucho decreto, de querer modificar leyes, por ejemplo la ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde no permite a las organizaciones, por lo menos en su mayoría, opinar. Ellos sacan el proyecto de ley y lo mandan a discusión, vamos, a que la gente opine, pero no en la construcción de esas modificaciones. Y ahí no estamos de acuerdo, porque una cosa de lo que podemos construir juntos, y otra cosa es de lo que decimos después, cuánto lo van a tomar en cuenta. Es parte de lo que estamos creando, queremos, digamos, en el país no hay una política del sector agropecuario realmente a largo plazo. Todas esas puras ocurrencias, que el gobierno de turno llegó y vamos a hacer esto. En UPIAP son claros que en este momento existe mucha preocupación en el sector agrícola en Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!